El marketing es una herramienta que tenemos nosotros para que la oferta llegue a la demanda y podamos utilizar toda la potencia que nos da internet como herramienta y recurso para que nosotros podamos convencer y generar clientes. Hoy nos permite que cada dólar o cada peso que nosotros invertimos poder saber exactamente cuál es el resultado que tiene y creo que es una de las grandes herramientas que democratiza el acceso a cualquier mercado principalmente a las pymes y a los emprendedores porque hoy con un presupuesto muy bajo podemos estar compitiendo a la misma nivel que cualquier empresa con grandes presupuestos. Es algo que nos pone en un plano de igualdad a todos. El concepto del social media hoy nos permite poder escuchar al consumidor hoy nos da una herramienta muy sencilla y muy accesible de diálogo y si nosotros los marketineros sabemos utilizarla tenemos la mejor forma de transformar a nuestro cliente, nuestro mejor socio de negocios y a su vez el que sea el que nos traiga más clientes porque hable bien de nuestros productos o servicios. Bueno, ya hoy creo que las empresas están entendiendo que no pueden quedarse fuera del diálogo. O sea, es una realidad que las redes están y que van a hablar con o sin nuestra participación. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a escucharlos, no tener miedo a entrar en esa conversación y dar respuesta, ya sea el hecho de dar respuesta la gente quiere escuchar. Escuchar que es escuchado. Entonces si nosotros sabemos aprovecharlo y damos respuesta y lo atendemos como atendemos el teléfono, como atendemos el mostrador de nuestra empresa lo único que tenemos que atender es un canal más con el cual nosotros como oferta nos relacionamos con nuestra demanda. Yo no concido que no da ganancias, o al revés. Yo creo que hoy internet es un canal que permite generar muchos clientes y los números lo demuestran. El tema es que todavía, y espero que no suceda así, reemplace los canales tradicionales. Lo que hace es ser un modelo o un canal que complementa modelos y que crea sinergia con los canales tradicionales. Pero hoy es un canal que cada día va teniendo más importancia y creo que aquel que no esté en internet o no lo tenga, no tenga presencia activa en internet y va a perder muchos clientes. La realidad es que las empresas, si quieren entrar en esa conversación, si quieren llegar a los clientes, si quieren entenderlos como corresponden, van a tener que empezar a ver a internet como un canal importante, sin olvidarse que no viene a reemplazar los canales tradicionales, sino que los viene a complementar. ¡Suscríbete al canal!